Ecuador, aquí vamos, eh, para amenizarles, para que se pasen un grato momento, ya lo saben. It's the beautiful game, no hay otro. Yes, in Fox Deportes, donde más vas. ¡Epa! Manchado Caicedo Damaris. Y me lo pintan de amarillo inmediatamente, ¡epa! Tranquilo, tranquilo. Fue muy fuerte. Se equivoca en esta Caicedo. Va directamente a golpear. ¿No es amistoso este? Y mira que Lautaro, por cómo juega la pelota, saca la pierna izquierda rápido, eh. ¿Viste cómo la saca? Sí, sí, sí. Si no, se lo lleva puesto Caicedo, eh. Se lo lleva puesto. Innecesaria la jugada de Caicedo. Innecesaria, o sea... Manchado. Sí, está despida, está despida, claro. Sí, sí, sí. Abrazo a todos. Al buen Paquito Montes también nos está siguiendo. No me digas, ese sí se fusiló la... Al igual de León, sí, sí, sí. Centro, buen centro, cabezazo, quedó un poquito atrasado. Todavía el remate, gol. ¡No, qué buena la de Galíndez! Se salvó Ecuador en un error defensivo. Pasa eso. Pero es un riesgo que se toma. Cabezazo defensivo muy bueno de Félix Torres. Remate que se va a desviar. Tiene una esquina, saque de meta. No, la termina tirando a cuña con el borde externo. Yo lo que te digo, John, que cuando ves al compañero de espalda, que no está perfilado, como dice Mariano justamente, no se la des. Si está perfilado, si él está viendo quién puede tener atrás, que lo van a venir a presionar, sí. Pero si no, no se la des porque pueden pasar estas cosas. Argentina le hizo un gol en el Mundial. Estoy queriéndome acordar aquí. Ya la tiene otra vez de Paul. Alcanza a encontrar adentro aquí al Cuti. ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo de Di María! ¡Fideo! ¡Fideo! ¡Siempre el Fideo, siempre lo quiero conmigo! 1-0 arriba Argentina, número 31 de Ángel con el equipo campeón del mundo. Bien el Cuti, ¿eh? Me sorprendió el Cuti. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Trujillo? Realmente metió un pase espectacular. La hinchada argentina, la afición argentina. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy tranquilo. Está bien, ya lo estábamos. Qué buena definición de Ángel Di María, ¿no? Pero quien lo deja de frente al arco es el Cuti Romero en una jugada sorpresiva. Sobre todo sorpresiva para el Cuti Romero pisando esa zona de la cancha. Qué bien se mueve Argentina. Primero de Paul, este recorte y después la habilitación para Di María que resuelve con un puntazo. Y controla con borde externo. Sí, bueno, es zurdísimo el fideo, ¿no? Mire, toc, toc. Qué golazo, qué definición. Pero insisto, lo del Cuti Romero 80% del gol, ¿eh? Espectacular lo del Cuti, parecía Messi. Sí, sí, sí. Por eso aplaude Messi, ¿eh? Me parece justo el 1 a 0 para Argentina, ¿eh? Mira, viene Lionel, va a flotar el estadio. Viene Enzo Fernández también. Entra y divertite, le dice Caloni, seguro. ¿Eso fue eso lo dijo Samuel? No, Caloni. Pero, ¿y qué le va a decir? Déjelo, que vaya, disfrute, que juegue y que nos haga felices a todos los amantes del buen fútbol. Se viene el empate. Le va a dar Mena mejor. Centro. Vé, me dijo que le va a dar mejor. Señor Trujillo no le dio mejor, ¿eh? Le dio mejor. No, qué verdad. Le pegó mejor, pero nadie atacó la zona. Además, el Divo es muy inteligente y achica yendo hacia el frente. Debería ir directo Mena ahí, ¿eh? No le da, está muy lejos para Mena. ¿Sí? Sí. Desde esa zona está muy lejos para que Mena fuera directo. Vámonos, señor Fisher, que tengo que ir a hacer boleto a Norteamérica. Gracias a toda la banda, ¿eh? Que sintonizó y que mandó saludos. Intentamos saludarlos a todos. Hubo muchísimos. Pero sí hubo demasiados. ¿No nos tutearon muchos? Es parte del negocio, señor Laguna. Rojas Murillo, Amix, a Steven. Desde Phoenix, Arizona. Chío Contreras. Marco Antonio Martínez. Valdiño Torres. Zongo Sorongo, señor Laguna. ¿Quién? Zongo Sorongo. Así se llama, así su handle. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene el segundo! ¡Qué bien, qué bien, González! Galíndez. El mejor, el mejor de Ecuador, Galíndez. Entraba Nico para el segundo. Todavía de aquel lado, Enzo. Falta. Viene la última. Falta de Félix Torres. A ver. Todo lo hace ahí con ese pelotazo del Divo, mire. Se chocan los ecuatorianos y nadie la toca. Se va Nico. Se la vio a Messi esa, dice. Y Messi, enojado porque no se la tocan. Porque viene libre de este lado Messi. No lo vio, Álvaro. No lo vio. Fue directamente a rematar. Ha hecho muchos goles en Fiorentina así, Nico. Picándose los guardametas. Y luego la falta de Félix ahí sobre Enzo. Fiorentina que llegó a una de las finales europeas en esta temporada. Y Nico fue gran figura. Yo soy del Bolonia, ahora. Del equipo de Thiago Mota. Del Bolonia, mire. Yo del Cuomo. ¿Ya no estaba? ¿De Cuomo, no? Del Cuomo. ¿Sí? Sí, de Fábregas. De Fábregas. Sí, claro. Y el Atalanta jugó bien también, ¿eh? Fue el temporadón. Reviviendo la serie. El baile que le pegó a Leverkusen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos a la familia Aluestia Aray. Que también están pendientes de la transmisión. La familia Jordan también. Michael. Y en el centro. No. Se vuelven locos. Vámonos ya, señor Fischer, por favor. A Valerie Morán. Le quiso pegar al arco Leonel ahí al primer.